¿Quién es más popular, Disney o los Power Rangers? Yo diría que Disney porque compró a los Power Rangers. Correcto, los Power Rangers son más o menos populares que el equipo de Arsenal. Más. ¿Ya perdí tan rápido? Triagind, si no, no dura ni un segundo el video. DC Comics es más o menos popular que el auto Golf. No, el auto es más popular, la gente maneja más de lo que lee cómics, supongo. ¿La adopción es más popular que el Golf? No, claro, debí suponer que la gente también maneja más de lo que adopta. Me estoy perdiendo rapidísimo. ¿La depresión es más popular que el Coliseo no sé de dónde? Sí, yo creo que sí, lamentablemente. ¿Dios es más popular que la depresión? ¿Debería de serlo? No, mira vos. O sea que la gente busca mucho la depresión pero no busca cómo salir de la misma mediante Dios. Es un poco raro, pero bueno. ¡Uh! Margaret Thatcher era más o menos popular que los Illuminati. Yo diría que menos. Sí, Margaret Thatcher no era Illuminati. ¿El trasplante capilar es más buscado en Google que Margaret Thatcher? Obviamente, papu. No, yo pensé que había más pelados que gente que recordaba a Margaret Thatcher, pero no, ¿eh? Y bueno, lamentablemente la comida siempre va a ser más popular que el deporte. Obvio. ¿Waterrafting o Wimbledon? Y no, Wimbledon. ¿One Roney? Eh, no, es menos popular. ¡Uy, uy, uy! ¿One Roney o PewDiePie? ¡Vaya batalla! Obviamente PewDiePie con los millones de seguidores que tiene. ¿PewDiePie o el Roland Garrón? Garrón, porque es un garrón. El Roland Garrón. No, debí haberlo sabido. Debí haberlo sabido, me estrellé de cara. ¿Píldoras para la depresión o qué es eso? O los labradores. Los labradores. Sí, son más populares. ¿Los hongos? ¿Qué son esos hongos? ¿Hongos mágicos? ¿Qué dice ahí? O los labradores. Eh, supongo que los labradores. ¿Lady Gaga o los hongos mágicos? Eh, no, Lady Gaga. ¿Lady Gaga o... ¿Qué es esto? Ya no sé ni lo que me están poniendo en pantalla. Vamos a decir que es menos popular. Y le acertamos. No sé qué contra no sé cuánto. Bueno, no lo conozco, así que no. Era menos popular. Y hasta aquí llega nuestra odisea del día de hoy. Porque soy malísimo jugando a esta cosa. Un récord de cuatro apenas. No sé de cuánto. Hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal con campana para recordarles cuando subo un nuevo video. Hasta la próxima. Capaz que estoy subiendo más videos como este. Más bizarriadas o cosas así de jueguitos de internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!